Hola y como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de video reacciones de Kpop Pero al primero de ellos que quiero reaccionar es al de 365 Fresh que es la cancion de debut de Triple H Donde esta Hyauna y otros dos chicos de Pentagon La verdad es que yo este video musical lo estuve esperando mucho, no he tenido la oportunidad de verlo Las personas que siguen el canal saben que yo soy muy fan de Hyauna Y tengo un humor muy negro con Hyauna porque Hyauna es como la perrucha, la sexy, la zorril del Kpop Pero es muy buena en lo que hace, entonces yo sinceramente este video lo voy a ver por Hyauna Ya tengo aquí mis audífonos Uy, que emocion, estoy emocionado por Hyauna Ok, ellos salen como que los estan persiguiendo en una patrulla Sale uno de los chicos así como que, no, no, chiquito Ok, Hyauna, Triple H, H triple Salió luego luego la voz de Hyauna Ay, esta como muy bailable Ay, la Hyauna, es como peluquera, algo así Me hace falta baile de la Hyauna Ok, lo mató, aparte de sorrir Asesina a la mujer Mataron a alguien Ay, no, Ibai, todavía le pega Había leído que este video estaba como causando controversia por todo el contenido que trae Y ahora estoy viendo por qué Siendo que Hyauna y todos estos tres son como los rebeldes de Corea Como el típico grupo que va en contra de las reglas y cosas así Miren chicos, yo no soy quien para juzgarlos Si quieren sorrear, sorreen Pero les voy a ser sincero, este video musical no me gustó absolutamente nada La verdad es que con toda la especulación y toda la promoción que Cube le estaba dando Pues creí que iba a ser algo de muchísimo mayor calidad La canción está súper genial La canción me gustó un chingo La canción me emociona Porque trae como mucho el estilo de Hyauna Como que muy sexy, como muy bailable Pero el video musical siento que les falló completamente Ay, hubieron explotado más a Hyauna Oigan, yo esperaba ver a Hyauna zorreando Ya saben, perro intenso O sea, Hyauna no una Hyauna rebelde No una Hyauna asesina, ratera, cochina, sexual Yo no quería ver a una Hyauna así Que estaba leyendo que el video había sido muy criticado Y que lo querían censurar Porque traía contenido muy explícito Y sí, la verdad es que sí lo trae Sale Hyauna de... Pues da a entender que asesinó a alguien Luego a uno de los chicos le pegan Uno de ellos atropella al otro Y todavía se baja y le pega como por Luego hay una parte en la que dan a entender que Hyauna está teniendo sexo No me gustó Ustedes acá abajo en los comentarios díganme si les gustó La verdad es que estoy enojado y decepcionado Porque yo esperaba mucho de Hyauna Es de las pocas coreanas Que le meten mucha, mucho erotismo Muchas, muchas cosas sexy a sus videos Por eso les andan censurando el disco Por eso les censuran el video Y por eso después las andan deportando de Corea Y ya no las quieren ver en Corea del Sur Por andar de locas haciendo este tipo de videos Ya, me tranquilicé ¿Saben qué es lo que pasa? Que Hyauna nos tiene acostumbrados A que todo lo que hace es muy bueno Todos sus videos musicales Hay mucha luz, mucho color Su atuendo de ella Su imagen es todo Wow Traernos un look súper colorido De morado, verde, azul Eso es Hyauna Eso es Hyauna Hyauna no es rebelde Ok, ahora voy a reaccionar al video musical De EXO CBX Que se llama Kanchin Music Video Pero es una versión corta De 2 minutos 42 segundos Vamos a darle play EXO Ok Me gusta su intro El baile está súper genial El baile está súper genial Vale chicos Wow De Apex Me van a creer que no sabía que se trataba de alguna canción en japonés Hasta ahorita que estoy como reaccionando bien Dije Este no es coreano Este es japonés Está muy genial la canción Me gusta Suena mucho a Corea Suena mucho Está muy genial Me gustó mucho El video musical está No me gustó el filtro Ni los colores Pero se lo paso porque es EXO Porque es Chen Porque es Shumin Yo siempre he creído que Shumin era como el que cantaba baladita Y así El de la El de la vocecita bonita Pero no Es como que El El raperín de EXO Me encanta el Cabello de Beck Beck Hyun Es como así Esperen así Ahora les voy a decir como es Viene como así Pero se le hace como su bondita Y esto lo trae así Pero lo que pasa es que El de él es café Creo que voy a pintar mi cabello de café Y pues bueno Ya es otro día Estoy grabando esto Como tres días después de que grabé lo de EXO Y lo de Hyun Na Ahorita vamos a reaccionar Al video musical de Twice La verdad es que La canción ya la escuché La canción no me gustó mucho Está como media rara Se ve Ahora sí se ve la mano Del presidente de Yewapay Porque tiene como ese toque de él Ese toque No tan Boom De bailar Sino que más Eh Y ahorita como que tengo Altas expectativas sobre Twice En su música Pero la verdad es que Con esta canción Si me quedaron A deber mucho Pero pues bueno Vamos a verlo ¿Vale? Ok Traen como un Eh Como muy retro Muy ochentero Ajá Signal El logo se parece Al de Mr.Misters Tengo A-O Salió un A-O ahí Como de A-O-A Como que la canción Si tiene De repente como Que parece que se va a poner Buena pero Esto A fuerza es pantalla verde Lo que está acá Eh No es que no Está bailable Esta canción Twice Me quedé hasta de ver mucho O sea ¿Dónde quedó el Titi My Titi Y el otro El A-O El Cherub ¿Dónde está? Tiene muy buen color Eso si les puedo decir What? Y pues bueno Esa fue mi reacción Es como que No quiero ser mala onda Porque seguramente Ustedes Si son fans de Twice Lo van a malinterpretar A mi Twice No me gustaba Una Porque No me gustaba El concepto que traían Dos Porque estaban siendo Muy populares Y tres Porque claramente Eran el reemplazo De Girl Generation En la tercera generación Del K-Pop Y por eso yo me negaba A escuchar la música De Twice Pero llegó un punto En el que la fama De Twice Fue tanta Que no puedes Simplemente ignorarla Entonces dije Bueno Y pues agarré Y escuché Su canción De debut Me gustó Estaba muy bailable Muchingoncita El video musical Está muy bonito Muy lindo Va de acuerdo a la canción Pero es que la canción No me gustó Y no quiero que se lo tomen a mal Y digan No es que Shiro Tú porque eres So Wong No Si soy So Wong Pero también cuando algo es bueno Lo sé reconocer Pero esta canción Yo creo que si les falló mucho Les digo Esta es mi opinión personal Lógicamente Hay personas a las que les gustó Y se respeta Así como yo respeto a ustedes A los que si les gustó También pido que respeten mi opinión Y tampoco se manchen Con sus pinches comentarios Porque pues Yo también puedo ser arenoso ¿Saben? Mi opinión sobre la canción Es que se nota mucho La mano de Jay Park O no sé cómo se llama El presidente de Joe Wape Porque en esta canción Él estuvo muy involucrado En la producción En fin Dejen todos sus comentarios Acá Síganme en todas mis redes sociales Compartan el video Y si quieren seguir viendo Más video reacciones Aquí abajo en los comentarios Díganme De quién quieren que yo haga Y voy a estar eligiendo Comentarios al azar De acá abajo De estos videos Para ponerlos al final De los videos De reacciones Así que ustedes comenten algo Dejen su opinión Sobre los videos musicales Si les gustaron o no Así que pues nada Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau Chau